Con el manifiesto de Cartagena, Bolívar vio lejos, luego al mando de una fuerza republicana de 70 hombres en Barranca, Nueva Granada, empezó a concretar el sueño admirable de la independencia. En diciembre de 1812, y luego de extraordinarios esfuerzos, Bolívar ya cuenta con un cuerpo organizado y disciplinado de 200 hombres que fue sumando tras varios ataques. Atacó y tomó la plaza realista de Tenerife, luego entró en Monpox para posteriormente tomar Ocaña. En su recorrido se hizo de fusiles, municiones y pólvora, así como aumentó en número su tropa. Dedicado en cuerpo y alma al arte de la guerra, cuidó de todos los detalles. Hombres sanos, caballos errados, embarcaciones y armas limpias, pólvora seca y el correspondiente trabajo político para sumar esfuerzos con la aprobación y apoyo del Congreso de Tunja. Bolívar se preparaba entonces para el inicio de la admirable campaña.